Creado en 1996 para investigar las ciencias pedagógicas, el Centro de Estudios de la Educación Enrique José Barona, perteneciente a la Universidad Ignacio Gramonte de Camagüey, tiene una reconocida labor de internacionalización de la educación superior. Habría que destacar los resultados de impacto que ha tenido el centro en la colaboración con países como República Dominicana, Ecuador, México, que han permitido entonces llevar la aplicación, la introducción de estos resultados a países que no son del área, es decir, a centros que no son de Cuba. Unos 300 doctores cubanos y extranjeros en ciencias pedagógicas se han formado en este centro con un programa acreditado de excelencia y merecedor del premio a la calidad que otorga la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Postgrado. Y que además esa propia Asociación de Universidades Iberoamericanas del Postgrado nos otorgar la dirección de la Red Iberoamericana de Matemática Educativa para Iberoamérica, que creo que eso es un reconocimiento, el resultado que en esta área ha venido teniendo los investigadores que forman parte y colaboradores del Centro de Estudios en el área de la matemática educativa. En los últimos 10 años, estos profesionales suman más de medio centenar de premios SIGMA provinciales. Cuatro de ellos fueron autores principales de investigaciones que merecieron el premio de la Academia de Ciencias de Cuba. Sin dudas, es el Centro de Estudios de Ciencias de la Educación una fortaleza de la Universidad Camagüeyana. María del Carmen Fuentes, Televisión Camagüey.